El centro de Madrid se prepara para el asedio al Congreso de los Diputados emplazado para la tarde de este jueves frente a la Cámara Baja. En un principio el acto de protesta estaba convocado por diversos movimientos sociales y al conocer la intención violenta de algunos de los grupos participantes han decidido desvincularse. Ha detectado la presencia de grupos que van a comportarse de forma violenta y por lo tanto la gente que pacíficamente pensaba concentrarse en las puertas del Congreso o a los alrededor del Congreso ha desistido de acudir y por lo tanto ya ha habido grupos que se han desmarcado y al final prevemos que vayan a asistir solo grupos radicales que se suelen comportar de forma violenta. Estas muestras de violencia ya se han hecho patentes en la madrugada de este jueves en la que la Policía Nacional ha detenido a cuatro individuos, miembros de grupos anarquistas que pretendían provocar incendios. A los arrestados se les ha intervenido numeroso material inflamable con el que pretendían prender fuego a una entidad bancaria. Ante estos hechos, la Policía teme que los grupos violentos siembren el caos y confusión en la Plaza de Neptuno por lo que animan a los manifestantes pacíficos a no acudir a la cita para prevenir posibles incidentes. Según informan, se espera que en la manifestación participen menos ciudadanos que en las anteriores citas de asedio. Ante la convocatoria para asediar la Cámara Legislativa de forma indefinida hasta forzar la dimisión del Gobierno, la disolución de las Cortes y el inicio de un proceso de transición, se ha desplegado un dispositivo policial compuesto por 1.400 agentes.